¡Gracias! Ánimo banda gallera, este es un trío muy pero muy especial para el ingeniero Carlos Herrera, se lo vamos a enviar a Aguascalientes pero basta Zacatecas, muchas gracias por confiar en nuestro trabajo banda, estos tríos le dan del 40 al 60% de hechiceros, ya que el gallo no trae hechiceros, las pollas si vienen trabajadas con hechiceros. Este pues le dan del 40 al 60% pero son muy efectivos aparte del color de que mucha gente los quiere por hechiceros, no estos son muy muy efectivos, ya cruzan muy bien calados y le digo pero aparte si le dan hechiceros, muchas gracias banda ahí estamos a la orden. ¡Gracias! 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 acilito, un acil en línea acil borras pretas para el partido el ilegal del amigo Jairo Hernández muchas gracias por confiar en nuestro trabajo banda así de bien crean todos nuestros animalitos ánimo banda gallera estos son los pollos para combate que va rifada el señor Beto Rorro en Kentucky hay 300 pollos para escoger todo está media de así son pollos de 7 y 8 meses están muy buenos los pollos banda saludos subirlos de ese gusto el señor Beto Rorro el señor Beto Rorro ¿no? estará bien hasta la primera vez ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!